Con 74 votos a favor y 16 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó el decreto de cancelación de personalidades jurídicas para 93 organizaciones civiles sin fines de lucro por incumplimiento de ley, entre ellas la Asociación de Productores Agropecuarios de Estelí, Asociación de Amigos de la Vida del Lago de Apanas y Bozahuás, entre otras. La cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones, fundaciones contenidas en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno, poniendo en conocimiento al representante legal de cada una a quien haga las funciones de tal para que procedan a la entrega de los libros de ley y el sello respectivo de estas y demás documentos que requiera la autoridad. Los simbiones que pertenezcan a las asociaciones fundaciones tendrán el destino previsto en la ley de la materia. Por su parte, el diputado liberal Roberto Lira afirma que dichas cancelaciones no son respaldadas por dicha bancada liberal, aunque afirma que hay muchas de las organizaciones canceladas que no estaban cumpliendo con los requisitos. Hemos sido beligerantes en estar repitiendo en cada momento que no es así el momento, que tienen que ser por pautas y cada una de las cancelaciones se tienen que dar con la beligerancia posible. En este caso, nosotros como bancada hicimos una solicitud que cada asociación que viniese para ser cancelada, nosotros teníamos que saber cuáles eran las violaciones a la norma jurídica que tenían que dar para nosotros ver si decíamos cancelemos o no cancelemos. Porque ciertamente existen muchas organizaciones que no están cumpliendo con los requisitos, pero como sello de esas 299, ¿cuántas no han cumplido el requisito? En este caso, aunque seamos diputados, aunque seamos bancadas, nosotros los solicitamos al Ministerio de Gobernación, no nos van a dar información. Entonces, nosotros hemos dicho ante la misma presidencia de la Asamblea Nacional de que de manera incansable, inclusive ustedes creo que miraron la última vez que hice esa referencia ante este caso para ser el presidente Porra, y lo que hicieron fue una forma de tirarle a uno. Pues yo la verdad que como diputado lo que hablo es sobre los requisitos formales. Nosotros podemos ver las maneras de fondo y de forma como en derecho hablamos, ¿verdad? En este caso, si las organizaciones no están cumpliendo con los requisitos, se merecen que sean canceladas porque esa es la labor de los diputados. Pero si están cumpliendo, nosotros debemos de saber también esa información, si cumplieron o no cumplieron, porque tenemos información que hay muchas organizaciones que durante estos últimos periodos, dos años casi, hacia atrás, no le estaban recibiendo documentaciones. Este jueves está previsto la cancelación de otras 98 ONG. Noticias 12, Darlen Tellez.